La Corte unida jamás será vencida, porque no, sí que sí, por del Norte ya está aquí. ¡Fuera! 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 De esta manera, trabajadores de la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo Corde Norte en la ciudad de Puebla se manifestaron a las afueras de la dependencia, ubicada sobre el bulevar San Felipe. Los quejosos, quienes laboran en diversas áreas, denunciaron supuestos tratos inhumanos por parte de la Coordinadora General de esta Corde. La Coordinadora Carmen Gómez Contreras, Carmen Gómez Contreras. Intimidación, inmediatamente, oficio, levantamiento de actas y así sucesivamente. A las 5 de la tarde me estaba pidiendo que contactara yo directores y supervisores, maestro, estoy hospitalizado porque me hospitalizo. Y me dijo, quiero en estos momentos el comprobante del liste ya fuera de horario. Estamos trabajando hasta con cierto temor a que se nos estén levantando actas constantemente, documentos, llamadas de atención, cuando no tienen un justificante correcto. No ha habido un liderazgo correcto que pueda conducir los trabajos de esta coordinación. Esta coordinación había sido el modelo de muchas coordinaciones, el modelo a seguir. No se nos han respetado los protocolos de seguridad para lo de la pandemia. A mí no me respetó nunca los protocolos, aun cuando soy diabética tengo igual hipertensión y a ella no le importó. O sea, nos hizo venir de 8 a 3 en un horario normal. Con pancartas en mano y paro de labores, los protestantes exigen la destitución de su coordinadora, pues también la acusaron de cometer presuntos desvíos de recursos. Tenemos escasez de papelería, tenemos escasez de mobiliario, sabemos que existe el recurso, pero el recurso no es destinado para la coordinación. Necesitamos tener áreas dignas para laborar. Es algo muy delicado que queremos que se aclare. Necesitamos una auditoría con factura en mano para que revisen que todo lo que está en esas facturas se encuentra en esta coordinación. Nos pide hacer actividades que no son adecuadas. El recurso se desvía y pues no sabemos a dónde y no queremos seguir pasando esta situación. ¿Qué es lo que les pide justamente para este presunto? Sacar el dinero en cheques cuando eso no debe de ser. Las evidencias fotográficas, nosotros nos piden evidencias fotográficas y las tenemos que sacar de internet, cosa que no vaya, no debe de ser. Mientras tanto, la Secretaría de Educación del Estado, mediante sus redes sociales, informó atender las demandas de los manifestantes y recalcó que los servicios y atención al público en general se mantiene de manera regular hasta las 3 de la tarde. Víctor Ordóñez, Noti13.